Muy buenas casters, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Horizon Zero Dawn de Frozen Wilds Ya hemos terminado el DLC Así que hoy nos tocaría Revelar secretillos y esas cosas El vídeo de hoy va a tratar de encontrar Todas las figuras de animales, ¿vale? De Montana Recreations Como dice el propio El DLC en el juego, ¿vale? Son unas figuras de animales que tendremos Que encontrar para llevarlas a esta Zona del mapa, para por así decirlo Que luego el comerciante Se las puede intercambiar Por objetos y aparte ver El holograma de ese animal, ¿vale? Para conseguir estas figuras, ¿vale? Podéis hacerlo de dos maneras, o lo encontráis de casualidad O se lo compráis el mapa A un comerciante de brillo azul Una vez que se lo compráis al comerciante Pues ya simplemente tendréis que ir A por ellas, que las tenéis marcaditas En el mapa, pero aún así, como salen Zonas aproximadas de donde pueden aparecer En este vídeo os voy a enseñar Donde están exactamente cada una Así que, ¡dentro vídeo! La primera de ellas Se encuentra en esta zona del mapa Que estáis viendo a continuación, ¿vale? Siempre he hecho para atrás y para adelante Para que veáis exactamente la zona Y se encontraría al lado de esta torre, ¿vale? Lo veis ahí como si fuera dentro de una chimenea La cogéis Y ya tenéis Vuestra primera de las figuras La segunda de las figuras La segunda de las figuras Os la encontraréis al lado de la presa Donde hicimos la misión opcional Del segundo capítulo del DLC, ¿vale? Pues justamente O donde os puedo indicar Ahora mismito Donde estaba el cursor del mapa La tenéis como posada en una ventana La cogéis Y segunda figura para el bolsillo La tercera figura, ¿vale? Se encontraría aquí En esta zona del mapa Vuelvo a tirar para atrás y para adelante Para que veáis exactamente dónde está Está muy cerca de confín del canto, ¿vale? Así que Donde justamente me encuentro Se encontraría Igual que la segunda Como si fuera cerca de una ventana La cogéis Y vuestra es Vamos a por la cuarta La cuarta de ellas Se encuentra en el retiro de Aurea, ¿vale? Donde está ahora mismo Sian, ¿vale? Aquí donde estáis viendo en el mapa Que es justamente donde encontráis por primera vez Con Aurea, ¿vale? No la cogí en su momento Porque no quería cogerla Porque quería hacer este vídeo Así que una vez hecho Vais a esta zona Y ahí la tenéis Esperando para vosotros La cuarta figura de animal Vamos a por ella La quinta figura Se encontraría en el hangar de drones ¿Vale? Es una zona del mapa, ¿vale? Que está más al norte de todas Está dentro del hangar Aunque parezca que en el mapa Que está el indicador por fuera En realidad está dentro del hangar Así que subís Por esta escalera de aquí Y ahí os encontráis la figura Lo cogéis Y ya tenéis la quinta Os falta solamente una Y la sexta Os la vais a encontrar En esta zona del mapa Como siempre, ¿vale? Al lado también de la torre ¿Vale? Os posáis justo donde está el cursor ¿Vale? Donde tengo yo el cursor Y la veis en el momento ¿Vale? Está ahí un poquito escondidilla Al lado de otro documento del mundo La cogéis Y vuestra es Una vez Habéis cogido todas las figuras ¿Vale? Os vais al comerciante Y habláis con él Para entregárselas ¿Te apetece hablar De esas figuras tuyas? En realidad No son mías Pero me gusta Hablar de ellas ¿Vale? Comerciáis con él Aquí tienes Enjuk Esta debería ser La última figura Y cogéis todas las recompensas Que conlleva pues Conseguir todas las figuras ¿Vale? Las vais cogiendo todas La recompensa tampoco es gran cosa Excepto por el brillo azul que os da Por cada caja Pero bueno Vamos a ver qué nos dice La luz azul No sabía si vería La colección entera reunida Y míralas Son hermosas Has hecho algo grande Aloy Quizá representen El último recuerdo De que estas bestias Vivieron alguna vez Toma esto Es lo mínimo Que puedo hacer Y vuelve cuando quieras Nuestros amigos Animales Y yo Te esperaremos Eso es todo Hasta la próxima Vale Una vez las hayáis Ya colocado todas Pues ya podríamos ir Ver uno a uno De qué tratan Así que vamos a hacerlo Ursus Americanus El magnífico Oso negro americano Por cortesía De Montana Recreations ¿Te gustaría Que esa cosa Te arrinconara De repente? Creo que lo encontraría Muy satisfactorio Que bestia Tan hermosa Eras Sobre todo Cuando te destrozara La columna Con un abrazo suyo Puma con color El temible Puma Por cortesía De Montana Recreations Su piel es de color De la arena ¿Sería un animal De madriguera? Quizá usaba Los dientes Para excavar Sí, seguro Sí, seguro Ursus Arctos El amenazante Oso pardo Por cortesía De Montana Recreations Esas garras Podrían partir A alguien por la mitad Quizá en su juventud Pero ya has oído A Montana Recreations Es pardo Viejo Acabaron sus días De caza Porque se extinguió Porque se extinguió No por otra cosa Porque te pilla eso De frente Y te descuartiza Podocoileus Virginianus El venado De cola blanca Por cortesía De Montana Recreations No Es un depredador Pero Quizá necesitaba Esas astas Para acabar Con su presa Porque no tenía Colmillos Bueno Sí No te has equivocado Del todo Mira Esta vez No te has equivocado Canis Lupus El enigmático Lobo gris Por cortesía De Montana Recreations ¿Es posible Que esos lobos Y nuestros zorros Sean lo mismo? Quizá después De cientos de inviernos No No Eso es ridículo Bueno No te equivocas Podrían evolucionar Alces Alces El noble Alce Por cortesía De Montana Recreations Sus astas crecen Como árboles Claro Este alce Usaba esos cuernos raros Para camuflarse En el bosque Sí Claro Para camuflarse En el bosque Sobre todo Para eso Bueno Castes Pues hasta aquí El vídeo de hoy La verdad Es que los comentarios Que hace el mercader Este Para mí Son graciosos La verdad No sé Para vosotros Pero para mí Me parecen Bastante graciosos Así que con esto Concluimos el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis Como siempre Si os ha gustado Os agradecería Un buen like Y si no estáis Suscritos al canal Sabéis que lo podéis hacer Aquí al lado Le pincháis Os suscribís Y ya está Que es fácil Y sencillo Y para toda la familia Compartidlo con todos Que es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!